¿En qué consiste? En que bajamos la aplicación en nuestro celular y automáticamente esta aplicación bloquea teléfonos identificados, que los tienen identificados, que hacen extorsiones. El número es impresionante, 250 mil teléfonos. Tienen ya registrados en la Ciudad de México el Consejo Ciudadano. Y bueno, insisto, al bajar esta aplicación, que es muy sencilla, que la vamos a socializar a partir de la semana que entra, cualquier ciudadano de Durango puede bajar esta aplicación y en automático cualquier llamada de estas identificadas las bloquean en forma automática. El Consejo Estatal Ciudadano informó que está disponible ya en Durango la aplicación para celular no más extorsiones o no más XT. ¿Se puede ir incrementando el número de teléfonos bloqueados? Sí, totalmente. Ellos nos lo van actualizando. Ellos van actualizando, actualizando, porque tienen obviamente una relación estrecha con diferentes autoridades a nivel nacional y eso es lo que ellos están actualizando. Esta aplicación bloquea más de 250 mil números que han sido identificados por hacer llamadas de extorsión en México. Aseguran que estará disponible a partir del próximo lunes ya en la entidad. ¿Ya está disponible esta aplicación en plataformas? De hecho ya está, nada más que ya la abrieron para Durango, que antes era no más para la Ciudad de México y ahora la abrieron para Durango. Y entonces, insisto, lo agradezco al doctor, presidente del Consejo en la Ciudad de México, que nos dé esa oportunidad y otro tipo de intercambios que vamos a hacer compartiendo experiencias exitosas que se están dando, nomás las adaptamos obviamente a las circunstancias de Durango. Muy bien. ¿Van a socializar todo esto? Sí, a partir del lunes vamos a empezar a socializarlo, ya lo comuniqué al secretario general de gobierno para que también a la vez tengamos colaboración con autoridades de seguridad del Estado. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.